Nicolás Cepeda estudió en esta escuela de Temuco, el colegio particular centenario de esa ciudad. Académicamente bastante exitoso, tenía un muy buen promedio, si mal no recuerdo era uno de los mejores promedios. Recuerdo que se organizaba para todo, todo para él tenía que estar bien organizado para que resultara bien. Yo creo que eso le daba cierta seguridad. Y era algo que quizás nosotros a esa edad sentíamos que no era tan necesario, pero él lo había optado como una forma de vida ya desde bien pequeño, desde la adolescencia. Introvertido y con una personalidad que no dejaba indiferente a nadie en sus tiempos de escuela, así era según quienes lo conocieron. Nicolás era bien receloso de comentar acerca de sus relaciones y nos llamaba la atención que de repente se juntara con niñas que tenían un poco menos de edad, que para esos tiempos se notaba bastante esa diferencia. En este establecimiento educacional estudió hasta cuarto medio, egresando con un promedio general de 6,6. Su mejor evolución fue en matemáticas, con un promedio 7, lo que demuestra según quienes lo conocieron su habilidad que tenía con los números. Por otra parte, si tenía que tener como este contacto de generar relaciones de manera natural, creo que era una habilidad que le costaba un poco. Pero su tiempo no solo lo dedicaba a sus estudios, sino que también a su blog y a los cuentos que escribía. Su página virtual y su computador eran fundamentales. Al analizar más su comportamiento en su familia hablan de un hombre muy cercano, Mateo, estudioso y responsable de ese niño, en todo orden de cosas. Él siempre ha sido, desde muy pequeño, un niño muy cariñoso, un niño muy amable, muy respetuoso. Así lo definió su padre Humberto Cepeda durante el proceso judicial en Francia. El joven con apariencia de correcto, de pelo corto y oscuro y vestuario formal, aspecto impecable, entregó antecedentes en el marco del juicio en su contra. Una infancia feliz como él mismo lo define. Soy un chileno nacido en el sur. La gente del sur de Chile es diferente que la de la capital. Suele llover mucho, entonces pasamos mucho tiempo en casa y, por tanto, mucho tiempo en familia. Al retroceder en el tiempo es en mayo del año 2006 cuando Cepeda Contreras escribe su primera publicación en su blog. Un año después y producto de sus habilidades en tecnología creó una web de análisis de celulares. Y gente que participaba en ese foro era muy introspectiva, tipos medio Asperger que se refugiaban en la tecnología y no tenían tantas habilidades sociales, era un grupo chico. Pero hay otros detalles de quienes lo definen como una persona muy preocupada por su familia. Así encontramos el relato de Ana Luz Contreras, su madre, quien destacó de Nicolás cómo cuidó y jugó con sus hermanas mellizas, Belén y Josefa, hasta convertirse en un hombre emprendedor y responsable. Así complementaba esa información su padre. Mi hijo creció nutriéndose de los valores que le inculcamos basados en el esfuerzo y el respeto por las personas mayores. Sus abuelas, con las cuales comparte y compartía, lo echan mucho de menos, porque Nicolás ha tenido siempre una cercanía con las personas de más edad. Y en ese sentido hay otros datos que revelan la conducta de Cepeda, fanático del deporte de andar en bicicleta y trotar según su padre. A esto se suma su pasión por el fútbol y el equipo de sus amores, la Universidad Católica. Club por el cual incluso viajaba con frecuencia los fines de semana para ver los partidos. Su familia, en tanto, cambiaba su residencia en el año 2009 desde Antofagasta hasta La Serena. A él no le afectaba porque ya estaba radicado en Santiago por sus estudios. Es más razonable evitar el dolor que buscar la felicidad. Así dice una de las frases de su blog, una de las tantas que escribió en esa red virtual. Además de otros posteos vinculados a frases relacionadas a Voltaire y Aristóteles, A esto se suman los cuentos que escribía de los que hablábamos anteriormente en que predominaban los temas de amor y desamor. Quizás siempre escriba un poquito de ti, sobre ti, pensando en ti. Es lo que estoy haciendo ahora. Es una manera de decirte que, aunque no me llames y no me hables más, siempre te voy a querer. Los antecedentes posteriores que se manejan es que Nicolás Cepeda estudió y se tituló de ingeniero comercial y licenciado en Administración de Empresas en la Universidad de Chile. Brillante en su curso, dicen quienes lo conocieron, aunque solitario, introvertido, con recelo de su vida privada y de pocos amigos. Creo que las habilidades sociales no eran su fuerte, sin embargo, si tenía que hablar de algo que para él era relativamente interesante o que tenía que ver con lo académico, él se envolvía bastante bien. Es precisamente que en esta Facultad de Economía estudió Nicolás. Aquí el hermetismo es total, aunque solicitamos una entrevista, declinaron referirse al tema por no tener un vocero disponible. Mientras trabajadores y estudiantes así reaccionaron ante el caso. ¿Es lo que se comenta? Que este joven, que hizo, que no hizo, ya, bueno, claro que sí que nos daña, ya, nos daña como imagen en el extranjero, acá, nosotros estamos acreditados, ya. Entonces, yo creo que, pero la gente que conoce la FEN sabe que la imagen siempre va a estar expuesta de nuestra facultad. Sinceramente es horrible, algo totalmente abominable, que no refleja la realidad de todos nosotros, básicamente es algo que nunca debió haber ocurrido en primer lugar y tampoco creo que vuelva a ocurrir. Un secreto a voces en esta facultad, todos saben que Nicolás Cepeda estudió en esta universidad. Incluso cuando ya había conocido a Narumi, tuvo que regresar a sus dependencias para terminar con sus estudios e incluso para llegar a realizar ayudantías. Para ser un ayudante acá en la FEN tiene que ser un alumno destacado de partida, responsable, ya, tiene que ser un alumno, por decirte así como, involucrado, ya, con la facultad. Claro, para ser ayudante son varios los requisitos que se requieren, incluso haber tenido un excelente desempeño académico. Hay que postular, tener las notas necesarias y eso. ¿Una ayudantía cuánto puede durar acá? La ayudantía el semestre. Básicamente un buen historial y haber tenido un buen desempeño en el ramo que van a ser ayudante. Tener buenas notas en el fondo. Exacto, y comportamiento al final, eso, relación. Precisamente sus emprendimientos, trabajos de ayudantía en esta universidad y en otras áreas de ingeniería comercial, fueron sus fuentes laborales tras egresar de su carrera y volver de Japón a Chile. Incluso durante esa época vivió con Arumi cuando él le invitó a nuestro país durante un mes. Era muy afectuoso, siempre diciendo cumplidos, diciéndole que la amaba, haciéndole cariños, besos. Yo creo que ella no estaba acostumbrada a ese tipo de demostraciones de afecto. Eran muy diferentes. Nicolás era un poco soñador, sentimental. Narumi no era así. Ella me había dicho que casi nunca se había enamorado. Estaba muy concentrada en su carrera y en sus estudios. Pero regresemos al año 2014. Fue en ese periodo que por intercambio Nicolás Cepeda llegó a estudiar a la prestigiosa Universidad de Tsujuba en Japón. Fue aquí que trabajó como DJ en distintas fiestas en que amplió su estrecho círculo social. Fue precisamente allí que conoció a Benjamín del Prado, este joven quien desde Japón nos cuenta de esa época. Era muy inteligente, era muy bueno para escuchar, sabía hacerte sentir bien, era una muy buena persona. Es en ese periodo de fiestas que también conocía Narumi. Quien también dio a conocer detalles de su personalidad fue una de las mujeres con quien hizo amistad. La francochilena Alexandra Guidi, quien afirmó su íntima convicción de la inocencia de Cepeda. A él lo definió como una persona dispuesta a compartir sus ideas y siempre empática. Un detalle clave es el que entregó Guidi, quien participaba con el joven en una asociación universitaria en que asesoraba microempresas de forma gratuita. A esto se suman otros aspectos que Francisco Trincado, ex profesor de Cepeda, analiza sobre su conducta. Nicolás era un buen estudiante, aventajado, una persona inteligente, pero esforzada, que estaba en el top de la clase, pero no era el mejor alumno. Sin embargo, su comportamiento cambió del cielo a la tierra cuando la relación con Narumi se terminó. Ahí no lo pasó para nada bien. Una vez ella me dijo que no estaba del todo cómoda, que era una decisión extraña, esa de dejar Chile solo para irse con ella y buscar trabajo en un país donde ni siquiera hablaba el idioma. No tenía nada que hacer, no tenía clases. A veces Narumi quería salir con sus amigas y Nicolás se enojaba, se quejaba que le daba más atención a sus amigas que a él. Había muchas peleas, crisis de ira. Lo llamé para saber si tenía noticias de Narumi y me dice que no, que no había estado en contacto con ella recientemente. Ahí comenzó a hablarme del carácter de Narumi y me cuenta que una vez que partieron de vacaciones juntos y que sin razón, ella desapareció y que durante varias horas él no tuvo noticias de Narumi y que tuvieron que ir a buscarla. Y que la encontraron al borde del mar y ahí me dijo que ella tenía una relación especial con el mar. Son los pormenores nunca antes contados sobre Nicolás Cepeda hace un tiempo en el anonimato, hoy conocido públicamente por el juicio en su contra, quien lo tiene como protagonista de uno de los casos policiales más impactantes del último tiempo. Existe una cámara que está en un edificio contiguo y de frente al estacionamiento que esa imagen, esos videos, no están en el expediente del caso. Extrañamente no aparecen. Entonces lo que yo digo es que se tienen grabaciones para unas cosas y no grabaciones para otras. Según él, que la vio el 11 de diciembre en un almacén, en una tienda del retail de Besançon. Según ustedes, ¿esa cámara de seguridad demostraría que Nicolás se subió solo al auto? Así es. Y así fue. Él se subió solo y salió solo. Es tal vez uno de los casos más enigmáticos de la última década. Hace siete años, nada se sabe de Narumi Kurosaki, una estudiante japonesa a quien se perdió su rastro en Francia y por lo que su ex pololo, el chileno Nicolás Cepeda, fue sentenciado a 28 años de cárcel por asesinato con premeditación. Hoy en un nuevo juicio, insiste en su inocencia. Sin un cuerpo y sin saber dónde está Narumi, se dio inicio este 4 de diciembre a un juicio de apelación en Francia en el que Nicolás Cepeda se expone de nuevo a cadena perpetua por el homicidio de quien fue su exnovia. ¿Podría Nicolás quedar libre? ¿Qué nuevas pruebas presentará en el juicio? ¿Y cómo podría el chileno comprobar su inocencia? Zaid Neremia asegura haber visto con vida a Narumi seis días después de su desaparición. Le estoy preguntando que él piensa que Narumi está con vida. Dicen en el juicio que Narumi fue asesinada, que fue asesinada el 5 de diciembre, pero él dice que eso es falso. Que él mismo la vio, según él, que la vio el 11 de diciembre en un almacén, en una tienda del retail de Besançon. Pero antes de profundizar en ese testimonio, recordemos cómo se origina esta historia. Fue exactamente hace siete años, el 4 de diciembre de 2016, que Narumi y Nicolás cenaron juntos en un restaurante a 25 kilómetros al sur de Besançon, fecha que registraría los últimos minutos de Kurosaki con vida. Lo inexplicable para algunos tiene relación con los días previos a esta salida y con la llegada de Cepeda a Francia en calidad de exnovio de la joven, porque en aquel entonces, Narumi se encontraba pololeando con Artur Telpícolo. Esta imagen aérea corresponde a un sobrevuelo por la residencia universitaria de Narumi. Hasta aquí habría llegado Nicolás Cepeda el 1 de diciembre de 2016, momento en que se sospecha habría comenzado a seguir los pasos de su exnovia. Este es el edificio donde vivía Narumi y a un par de metros se encuentra el estacionamiento donde habría estado Nicolás por varios días. A partir de esos tres días pudo ver el movimiento, pudo ver quién salía, quién entraba, cómo le hacían, si tenían llave, si llegan más personas, si alguien está cuidando, o sea, además de los estudiantes promedios, si hay alguien mayor, como alguien más adulto, si hay iluminación suficiente, que qué pasa si llegan coches, si alguien los revisa. Él pudo ver todo el movimiento que se vive aquí en esos días. Así también lo revelaría parte de las indagatorias hechas por la misma policía de la ciudad. Aparece un hombre sospechoso en la imagen el 1 de diciembre a las 12.32 de la noche. Llega detrás del edificio Rousseau, vestido con un gran abrigo negro, esconde la cara, visiblemente trata de vigilar lo que pasa en los apartamentos. Tiene un comportamiento sospechoso. Me doy cuenta que Nicolás Cepeda está en este campus. A las 1.11 de la madrugada vemos de nuevo al mismo hombre. Luego, más tarde, lo vemos tomando una foto de la fachada del edificio. Esta sombra volvió varias veces durante esa noche, en un área desierta. Si bien existieron desplazamientos, Nicolás siempre volvió a ese estacionamiento según la investigación. El coche estaba ahí, pero él pudo haber estado caminando, rondando, escondido atrás de los árboles, porque esta es una parte boscosa, entonces tal vez se escondía, se paraba ahí. Él pudo observar todo el movimiento en tres días, perfectamente. Sumado a estos supuestos, en que Nicolás pudo rondar la residencia y seguir a Narumi antes de su desaparición, se agrega el testimonio que entregó una vecina de la estudiante que dice haber visto un hombre aproximadamente de 20 años escondido en un espacio de la escalera, vestido con un abrigo negro y guantes, que usaba bigote y hablaba inglés americano. Otro joven dijo que el sujeto era hispano y estaba escondido en las cocinas del cuarto piso. De ser así, ¿cuál habría sido la intención de esconderse y por qué no avisarle a Narumi que iría al lugar? Es así como el 4 de diciembre se vuelve una fecha clave en esta historia. Supuestamente Narumi reconoce a Nicolás al interior del automóvil y le toca el vidrio, salen a comer y regresan a la residencia juntos. La explicación más que fantaisista de Nicolás de Peda que se ha convertido el espionero. Le pregunté a un inquietario y es una evidencia ver su empleo del tiempo que él frecuentó y lo que hizo antes de la encontrar. Por hasar nos dice que no había de hasar. En la noche del 4 al 5 de diciembre los estudiantes de la residencia universitaria escucharon gritos de terror en la habitación 106 la que ocupaba Narumi Kurosaki. En la noche del lunes más o menos a las 3 de la mañana escuché gritos de angustia fuertes y agudos. Escuché unos golpes en las puertas, muebles, después verifiqué tras la puerta si alguien reaccionaba pero había un silencio total. No me atreví a moverme de mi cama pero ahora lo lamento cuando veo lo que pasó. Humberto, ¿por qué Nicolás sale en plena madrugada de la residencia universitaria? Al final de este encuentro que tuvo con Narumi Narumi le pide a Nicolás salir. A esa hora muy arrepentida ella se sintió muy en un proceso de mucho nerviosismo ella entró en una situación de mucha presión y le pide a Nicolás separarse por la sencilla razón de que ella tenía una relación. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Nicolás plantea que él se va de la residencia universitaria y Narumi está con vida. Nicolás dijo que cuando se separó con Narumi se separó con ella viva. Luego, tres, cuatro años después e incluso antes aparecen dos testigos diciendo exactamente lo mismo que Narumi está viva. Luego de esa inquietante noche para los habitantes de la residencia la preocupación del actual novio de Narumi en diciembre de 2016 Arthur del Piccolo aumentó al no tener respuesta de ella es por eso que va a la residencia se pone frente a la puerta de su novia pero no obtiene respuesta va a buscar a un guardia y es en ese momento que le llega un correo de Narumi diciendo que ha conocido a un hombre. Yo sé que Narumi decía que Nicolás le causaba miedo y preocupación y demás entonces yo jamás estaría en el cuarto con alguien que me da miedo encerrada y si alguien viene al contrario o sea haría que pase y quédate hasta que él se vaya. Yo siento que el par de los estacionamientos bajó acá se estacionó sacó como pudo a Narumi la subió al coche y se fue una de las opciones otra de las que podría hacerse es que él estaba estaba todo tan planeado que tal vez le pagó a alguien para que le ayudara a cargarla no sé Desde aquel entonces el paradero de Narumi se ha vuelto todo un misterio un caso único para la policía y justicia francesa que hoy tiene en un segundo juicio a Nicolás Cepeda insistiendo por su inocencia Rebato con todas mis fuerzas los hechos de los que se me acusa yo no maté a Narumi En este juicio la defensa del chileno sumará al testigo Saeed Neremi quien asegura que vio a Narumi días después de aquella escena con Nicolás Él me ha dado su nombre de los que se me acusa y no me ha dado su nombre de los que se me acusa universitario Según el testimonio de este francés Narumi estaba llorando y se encontraba con un soldado Él mantiene la tesis joven asiática llorando él se preguntó ¿Estás bien? ¿Estás bien? La última pregunta le voy a preguntar que desde hace 7 años no hay ninguna prueba de Narumi con vida Sí, sí, no Según él tiene las pruebas de que él vio a Narumi con vida cerca del 11 de diciembre cinco días después de su desaparición Un testigo que no declaró antes porque la abogada no lo habría querido citar y es en medio de estas interrogantes que conversamos con Arthur del Piccolo el novio de Narumi al momento de desaparecer porque queríamos incluso queríamos de abrir la puerta en demandando a un guardia Y a ese momento y, a ese momento y, a ese momento era casi 23 horas a pude Yo recibí un e-mail Yo recibí un e-mail de su parte que dice que el a encontré alguien de una forma un poco fortuita ¿No? y, a ese momento que él la pasé con el día Y, a ese momento que le paso un mensaje muy lento de su parte en sizedión que, a ese momento Y por lo que fue un muy buen encuentro, este sábado. Y para mí, fue realmente imposible. Fue la compréhension total. Así que yo comencé a ser muy triste. Y a la vez un combate de tristeza y de tristeza, porque ella estaba cerca de un otro. Ella iba a pasar la noche con esta persona, así que yo tenía una traición. A la época, yo pensé que era él. Durante varios días, efectivamente. Pero, claramente, no era él ese día. Un relato que pese a los años resulta complejo de recordar y que sostiene su ida a la residencia aquella noche de diciembre. Y estáis, efectivamente, ensemble ce dimanche. Él la ramené a su appartement vers 22h, 23h. Y yo pienso que él est resté dans l'immeuble Rousseau hasta cerca de 3h de la mañana. Yo pienso que Narumi había dejado su puerta abierta. Y yo pienso que a 3h, 3h20, él est allé directamente directamente a su casa. Y una vez que él ha hecho lo que había hecho, puede ser que él la mette en su vestido, y que él la llevó en su carro. Y tú no piensas que ellos se venían juntos al apartamento y que él est resté con Narumi y dijo que él había visto los videos. ¿No piensas que es verdad? No, no piensas. ¿Narumi había miedo que Nicolás Cepeda pudiera venir a la Francia? Él había mencionado en octubre el hecho de que, quizás, Nicolás viendría para tratar de la residencia sobre esta ruptura, lo que yo creo totalmente absurdo. Nunca había imaginado que alguien chileno pudiera venir a la Francia para tratar de la residencia de su ex. Aquí habría ocurrido el desenlace fatal de Narumi Kurosaki. Aquí entraron a esta residencia universitaria Nicolás Cepeda y su ex polola japonesa. Ahora, llama la atención porque este edificio está en remodelación. Vamos a ir saliendo porque les quiero mostrar cómo luce este edificio a siete años del encuentro que tuvo acá Nicolás Cepeda con Narumi Kurosaki. No hay nadie, no hay ningún estudiante en estos momentos viviendo en este edificio. Ustedes pueden ver que la puerta de esa habitación 106 está tapada con una tabla de madera y este edificio está en remodelación. No está viviendo absolutamente nadie acá y a pesar de estar en remodelación, esa puerta que habría sido el lugar del crimen se mantiene completamente sellada. Nadie ha entrado a esa habitación hace exactos siete años después de que la policía francesa iniciara las investigaciones de rigor en este caso. ¿Podría este nuevo testigo dar un giro a la investigación? ¿Existirá algún elemento que pruebe lo dicho por Saib? Lo que creen los investigadores y tal como lo señaló Nicolás es que él salió por esta puerta sabiendo que no había ninguna cámara de seguridad que lo pudiera grabar. La puerta anterior sí tenía una cámara de seguridad. Esta no tiene ninguna cámara y él habría salido acá con una maleta en mano y tomó este camino dirigiéndose al estacionamiento donde estaba su auto. Fue justamente durante la noche que él detuvo su marcha en una zona boscosa antes de devolver el auto al diaciente. Mientras tanto, durante la primera intervención en el segundo juicio por el asesinato de Narumi, Cepeda dijo... Es una acusación horrible la que se suma a la desaparición de Narumi. Ha sido una verdadera pesadilla. No maté a Narumi y espero que el juicio nos lleve a la verdad, a una verdad que necesitamos, tal vez para encontrarla de nuevo. Llevo a Narumi mis pensamientos. Pienso en el enorme dolor de su familia. Con un reconocido abogado, Cepeda enfrentará un juicio que durará tres semanas, uno en el que su defensa intentará probar que el chileno no estuvo involucrado en la muerte y desaparición de Narumi en la ciudad de Besanzón para, en el mejor escenario, regresar a Chile. Cuando se tenía que retirar en su vehículo, existe una cámara que está en un edificio contiguo y de frente al estacionamiento que esa imagen, esos videos, no están en el expediente del caso. Extrañamente no aparecen. Entonces, lo que yo digo es que se tienen grabaciones para unas cosas y no grabaciones para otras. Según ustedes, ¿esa cámara de seguridad demostraría que Nicolás se subió solo al auto? Así es. Y así fue. Él se subió solo y salió solo. Mañana martes 5 de diciembre de 2023 se cumplen siete años de que Narumi Kurosaki fue asesinada por Nicolás Cepeda. Es una prueba muy dolorosa para la familia que acostumbra pasar este tiempo en el recogimiento aislada en Japón. La familia viene hoy sin ninguna esperanza de alguna revelación, confesión o verdad de parte de Nicolás. Ya hicieron su duelo. La habitación 106 hasta el día de hoy continúa clausurada. De esta puerta solo se desprenden preguntas y dudas sobre qué pasó y dónde está la joven japonesa de 21 años, Narumi Kurosaki. La última pregunta, Artur. Si tú podrías le hacer una pregunta a Nicolás, ¿qué pregunta tú le harías? ¿Qué significa el primer novio? Est-ce que tú realmente penses que Narumi merecía eso? ¿Y si es así? ¿Por qué razón? ¿Quieres un responso? serán las jornadas de este segundo juicio las que irán entregando luces del futuro del chileno Nicolás Cepeda un juicio que podría condenarlo a cadena perpetua por el crimen de Narumi que habría ocurrido al este de Francia un lugar rodeado por colinas y bosques que podrían ser testigos silentes de la verdad de este caso nunca olvidaré que me dejaste embarazada nunca sientes ninguna responsabilidad por este embarazo puedo concluir que eres un imbécil pero quiero dejar en claro que yo no maté a Narumi rechazo con todas mis fuerzas estas acusaciones en mi contra por lo general siempre es alguien cercano a la víctima entonces por eso es lógico empezar con el entorno más cercano que vendría a ser la pareja familiares, amigos yo estuve con ella solo dos a tres meses pero para su familia que la conoce desde siempre es aún más difícil de aceptar esta desaparición mientras no haya certeza siempre existe una esperanza era muy afectuoso siempre diciendo cumplidos diciéndole que la amaba haciéndole cariños, besos yo creo que ella no estaba acostumbrada a ese tipo de demostraciones de afecto era muy diferente es el sospechoso número uno así que espero que en un momento dado revele lo que pasó realmente tres personas que tuvieron un cambio radical en sus vidas donde el conflicto, obsesión y muerte se cruzaron en su camino Nicolás Cepeda, Narumi Kurosaki y Arthur del Piccolo han permanecido en el foco investigativo de un crimen que se espera pueda encontrar un responsable Arthur era la pareja de Narumi al momento de su desaparición para él solo hay un responsable es el sospechoso número uno así que espero que en un momento dado revele lo que pasó realmente tengo a Narumi en mis pensamientos desde hace cinco años y siento el dolor de su familia de su madre pero quiero dejar en claro que yo no maté a Narumi rechazo con todas mis fuerzas estas acusaciones en mi contra y espero que este juicio traiga la verdad esta luz que necesitamos para el hallazgo pero como se inicia esta historia porque llegamos hasta acá tenemos que ir hasta el 2014 en Japón un recién egresado de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile llega por intercambio a Japón a la Universidad de Tsukuba una de las más prestigiosas del país se hizo popular al ser DJ de fiestas que organizaba con otros estudiantes de origen latino Benjamín del Pravo también es chileno y forjaron una fuerte amistad en ese tiempo era muy inteligente era muy bueno para escuchar sabía hacerte sentir bien era una muy buena persona en el ambiente de las fiestas organizadas por Nicolás y sus amigos es que conoce a Narumi era muy afectuoso siempre diciendo cumplidos diciéndole que la amaba haciéndole cariños besos yo creo que ella no estaba acostumbrada a ese tipo de demostraciones de afecto eran muy diferentes Nicolás era un poco soñador sentimental Narumi no era así ella me había dicho que casi nunca se había enamorado estaba muy concentrada en su carrera y en sus estudios comienza en una relación sin conflictos aparentes incluso cuando termina el periodo de intercambio el joven regresa a Chile y viene con Narumi pasó un mes junto a la familia Cepeda y la joven japonesa regresa a su país y el tiempo arriba el chileno con la intención de buscar trabajo y estar junto a ella ya es el 2016 y viven juntos en el departamento de Narumi pero empieza los primeros problemas en la relación una vez ella me dijo que no estaba del todo cómoda que era una decisión extraña esa de dejar Chile solo para irse con ella y buscar trabajo en un país donde ni siquiera hablaba el idioma no tenía nada que hacer no tenía clases a veces Narumi quería salir con sus amigas y Nicolás se enojaba se quejaba que le daba más atención a sus amigas que a él había muchas peleas crisis de ira ¿por qué la insistencia de instalarse en Japón si su pareja no estaba de acuerdo? durante el juicio fueron revelados antecedentes sobre este periodo y encienden las alertas de la personalidad aprensiva del chileno encontramos comentarios sobre celos y posesividad en el joven los analistas de la policía revisaron el servidor de la universidad de Tsukuba para ingresar al sistema Narumi tenía un código de acceso y se determinó que mientras estaban conviviendo en Japón Cepeda se conectó 54 veces con este código entre los meses de abril a octubre sumado a eso que ingresó 128 veces al perfil de Arthur del Piccolo y leyó mensajes privados del Facebook de la japonesa si hay que tener cuidado con los perfiles o perfilar a un individuo los perfiles son útiles para orientar la investigación para por ejemplo determinar bueno esta persona podría ser un posible sospechoso pero no solamente el perfil te va a indicar que esa persona tuvo la participación o no puede tener el perfil de una persona capaz de haber cometido el delito pero eso debe ser corroborado con la evidencia científica obtenida desde el sitio del suceso no es suficiente es algo precisamente que te puedo ayudar a orientar la investigación pero no va a ser el cuerpo de la investigación ni va a ser tu prueba esencial para determinar la participación de la persona a pesar de estos rasgos durante la audiencia se pudo ver al imputado dispuesto a colaborar así al menos lo percibieron quienes estaban presentes en el lugar empezaron por la personalidad del imputado eso le dio un aire simpático más allá de ser culpable o no luego sorprendió el desarrollo del caso hubo un efecto sorpresa con pruebas que fueron reveladas hay muchos elementos en su contra tiene dificultad para decir la verdad no todo está claro en este caso Narumi viene de una familia de esfuerzo y sus estudios eran solventados a través de becas se presenta la posibilidad de viajar a Besançon Francia para estudiar es así como a fines de junio del 2016 arma sus maletas y deja a Nicolás en Japón los celos fueron inmediatos las publicaciones de la joven en redes sociales rodeadas de sus nuevas amistades provocaron la ira de su pololo de entonces es así como se cruza en su camino Arthur del Piccolo a quien Nicolás siempre intentó alejar pero que hay de cierto sobre un posible embarazo en la audiencia revelaron que a los pocos días de instalada en Besançon Narumi tuvo una fuerte pelea con Nicolás sobre este tema simplemente te amo jamás olvidaré que me embarazaste tú nunca te sentiste responsable de mi embarazo de mi hijo M. Randall lo que nunca se logró comprobar es si este embarazo siguió su curso al momento de la desaparición y posible muerte yo quería estar contigo quería casarme contigo quería tener hijos contigo una familia una casa yo no te decía siempre que debías verificar eso porque tú nunca querías ir al doctor recuerda yo quería que verificáramos eso antes de que te fueras a Francia tú solo me preñaste tú solo querías tener relaciones sexuales el 6 de septiembre de 2016 aparece este video en redes sociales claras amenazas y condiciones inadecuadas el cúmulo de reacciones obsesivas desencadenó la ruptura con este mensaje enviado por Narumi es demasiado para mí demasiado amor opresor realmente no puedo soportarlo más necesito devolverte tu libertad para romper la decisión de poner término a la relación no fue bien recibida por el chileno así lo revela un amigo en Japón él me decía por qué Narumi quería dejarlo y que él hacía lo mejor posible que la trató siempre como una princesa estaba súper triste lloraba y lloraba me decía sabes tuve que abandonar muchas cosas en Chile para venir a Japón hice todo esto por ella y ella quiere dejarme no es justo Nicolás regresa a Chile pero busca mantener contacto con su expareja por su lado Narumi ya estaba adaptada a su nueva vida en Francia es aquí donde conoce al francés Arthur del Piccolo también estudiante hicieron algunos viajes y poco a poco comienzan una relación llena de proyectos era su primera experiencia en Europa eran momentos de descubrimiento todos los días de palabras de lugares de personas la veía completamente radiante comenzaba una nueva aventura conmigo y siempre al inicio existen esos pequeños momentos que uno encuentra magníficos queríamos pasar Navidad juntos dos semanas de vacaciones en mi casa para presentársela a mi familia la familia de Narumi conoce a su nueva pareja pero solo a través de videollamadas dada la distancia una relación que llevaba cerca de tres meses y que se vio bruscamente interrumpida el domingo 4 de diciembre la joven asista a su clase de danza y una vez terminada a las 16 horas pasa a darle un beso a su novio sus dormitorios estaban dentro del mismo campus universitario a solo 100 metros de distancia esa fue la última vez que se vieron tengo la impresión de que todavía está viva cuando no tienes ningún elemento que te haga estar seguro de su muerte es muy complicado yo estuve con ella solo dos a tres meses pero para su familia que la conoce desde siempre es aún más difícil de aceptar esta desaparición mientras no haya certeza siempre existe una esperanza después igual trato de ser realista y no creo que esté en este mundo al día de hoy noticia de último minuto interrumpimos la transmisión roberto está saliendo roberto hay fallo hay veredicto estamos en directo si hay fallo hay fallo Nicolás Cepeda ha sido declarado culpable por homicidio con premeditación de Narumi Kurosaki la sentencia es altísima 28 años de cárcel para el chilemo acá en Francia lo acaban de dar a conocer hace exactamente 30 segundos hemos bajado corriendo 28 años de cárcel ahí el tribunal dijo que las respuestas que tenía que responder justamente este jurado era si es que el jurado encontraba que efectivamente él había participado en la muerte de Narumi Kurosaki dijo que sí así que finalmente es declarado culpable por estos 28 años de cárcel está entrando recién el padre de pasó muy rápido pasó muy rápido y no dijo nada sí pasó extrañamente no estaba el momento de la lectura del fallo eso nos llamó mucho la atención fue todo muy rápido fue todo muy rápido nosotros estábamos acá esperando a ver si nos daban alguna novedad acerca de la hora porque habíamos dicho que esto podía demorar 7 a 8 horas la deliberación pero fue mucho más rápido de lo que pensábamos son las 2 y media de la tarde acá en Francia fueron más o menos 5 horas de deliberación fue mucho más rápido de lo que habían dicho y de pronto sin que nos dijeran nada la sala se empezó a llenar y de un minuto a otro salieron los jueces y dieron a conocer la sentencia tanto así que ni siquiera los padres de Nicolás Cepeda estaban en la sala así que me imagino que se deben haber enterado por los medios que finalmente su hijo fue declarado culpable 28 años de cárcel quiero después si me dan un tiempito más para poder entrar tener más detalles por este tema la premeditación mi primera fuente me dicen que sí que la premeditación fue acogida pero no tengo la certeza pero todo indica que sí que la premeditación fue acogida y que por eso la pena sigue siendo igual de alta que en primera instancia Roberto similar el tiempo de deliberación al primer juicio de acuerdo ayer tú nos contaste nos dijiste mañana a eso de las 10 a si se demora 5 horas pero hoy día tenías el otro dato que se podían demorar un poquito más pero más o menos similar al tiempo que se demoraron de deliberar la primera vez y exactamente igual el veredicto culpable y 28 años igual que en el primer juicio Roberto para que la gente no es cierto que nos está siguiendo atentamente no es cierto sepa que al final queda todo como fue en el primer juicio estos 28 años de cárcel para Nicolás Cepeda Roberto sí sí ya lo veníamos anticipando que la pena iba a ser durísima en el caso de ser declarado culpable porque lo decíamos antes esto era todo o nada o era culpable y la pena iba a ser durísima o era inocente y salía en libertad que no había atenuantes de por medio para hacer creer en una pena mucho menor se decía que la pena podía ser menor en el caso de que él llegara a confesar algo pero finalmente Nicolás Cepeda siempre mantuvo desde el principio de que él es completamente inocente por eso la pena ha sido alta no ha habido ninguna atenuante Nicolás Cepeda no colaboró con la justicia nunca confesó el crimen nunca dijo dónde está el cuerpo de Narumi y ya lo decíamos y el mito que pesa sobre esta corte de apelaciones es el que acabamos de ver recién si la corte de apelaciones te declara culpable la pena es igual o incluso puede ser mayor lo que pasa es que si la pena era mayor ya estábamos hablando de una cadena perpetua que en lugar de ser 28 años la perpetua acá en Francia son 30 años y en Francia dicen que esa perpetua se la dan a los asesinos seriales y a los acusados por terrorismo que no es el caso así que estamos al borde de una cadena perpetua 28 años de cárcel una pena altísima y finalmente Nicolás Cepeda no pudo probar su inocencia a pesar de los esfuerzos que hicieron sus abogados por sembrar la duda la duda de que no se sabe con precisión qué pasó en aquella famosa habitación 106 pero finalmente todas las pruebas circunstanciales que ponían a Nicolás Cepeda antes durante y después del crimen de Narumi Kurosaki lo terminan por declarar culpable acá en el tribunal de Besul a estos 28 años de cárcel una pena durísima y hay que determinar y ahora en los próximos minutos lo vamos a saber en la medida que empiezan a salir los abogados si es que hay una pena firme porque una cosa son los 28 años de cárcel y otra cosa es la pen de suerte que le dicen en francés que es la pena firme es decir la pena firme puede durar 20 años es decir que de aquí a 20 años Nicolás Cepeda no podrá salir por ningún motivo de la cárcel pero esa pena firme también puede ser de 10 o 15 años hay que ver finalmente dónde qué va a decir la justicia al respecto por lo pronto son estos 28 años de condena para Nicolás Cepeda impresionante entonces esta movida judicial que intentó la defensa de Nicolás Cepeda de hacer un nuevo juicio no tuvo resultados y va a tener que seguir entonces cumpliendo pena de cárcel en las cárceles francesas por el momento porque lo que se había determinado en el primer juicio es que él debía cumplir esa pena en Francia y ahora tú nos contabas a Roberto que como él no colabora finalmente con la justicia es muy difícil que pueda optar a pasar algo de esta pena en Chile entonces el destino de Nicolás Cepeda está saldado con esto y tendrá que pagar por esta desaparición porque todavía finalmente y quizás yo creo que el gusto amargo que queda de todo este caso es si es que algún día se sabrá la verdad respecto a dónde está a dónde están los restos de Narumi Kurosaki es lo más triste de todo Monse es lo más triste en toda esta historia porque más allá de que la investigación finalmente llegó a un culpable la familia Kurosaki no sabe dónde están los restos de Narumi ella la familia llegó a este juicio sabiendo que no iba a haber una confesión ella la madre de Narumi Taeko ella llegó convencida de que acá no iba a haber ninguna confesión no tenía la esperanza de que eso sucediera porque conocía a la persona con la que estábamos tratando pero sí sabía que o tenía una ingenua esperanza tal vez de que hubiera algún dato de dónde pueda estar el cuerpo sin embargo hasta el momento no sabemos dónde están los restos de Narumi y Kurosaki y también por eso la pena ha sido altísima 28 años de cárcel él no confesó nos decían que de haber llegado a confesar él tal vez se exponía a una pena un poco menor 23 25 años un poquito menor no mucho pero lo más importante de una eventual confesión era de que él tal vez iba a tener ese beneficio carcelario de poder enfrentar sus días de cárcel en Chile o al menos poder volver a Chile y lo que creen muchos abogados acá es que si él volvía a Chile por ejemplo después de 5 años de cárcel acá en Francia él probablemente lo que nos decían es que volviendo a Chile podía retomar su libertad sabiendo cómo funciona la justicia chilena nos decían acá algunos abogados ahora bien él no confiesa así que no solamente no tiene una pena menor sino que no gozaría no gozaría con el beneficio no gozaría con el beneficio de la justicia francesa para poder volver a Chile y eventualmente retomar la libertad recobrar la libertad en poquito tiempo así que se le avecina una condena muy muy alta y como le decía recién hay que ver también el detalle mismo de la condena a ver si es que hay un tiempo de sentencia de pena firme que él tenga que cumplir a rajatabla acá en Francia antes de poder lograr algún beneficio bueno ese sabiendo cómo funciona la justicia chilena la verdad que nos deja ir más o menos no más nos deja parados más o menos pero bueno el hecho es que Nicolás se pega como se dice un buen chileno murió en su ley no aceptó ningún tipo de consejo nunca confesó nunca lo convenció el círculo más cercano de que podía tener no es cierto algunos beneficios si lo hacía él hasta el último minuto de este juicio hace pocas horas atrás dijo que era inocente que él no había asesinado no es cierto a su expareja la verdad es que ha sido casi de película todo esto Roberto de película ¿cuántos años tiene hoy día Nicolás Cepeda Roberto? voy a julio 33 el 11 de diciembre cumplió 33 años cuando ocurrió todo esto él tenía 26 años él ya lleva 3 años detenido acá en Francia les quiero leer las palabras de Nicolás Cepeda más temprano las últimas palabras que dio acá en el tribunal antes de que el tribunal se retirara antes que el jurado se retirara a deliberar las últimas palabras fueron las siguientes en este juicio hablaron mucho de lo que hice mal lo que hice no hice y no dije estoy muy lejos de aquel que me gustaría ser pero no soy un asesino y ahí fue cuando empieza a gritar y a llorar y dice no soy un asesino no maté a Narumi yo no la maté y de luego baja el volumen de nuevo y dice no soy un asesino ahora bien yo estaba esta mañana tuvimos mucho tiempo para poder analizar esta declaración de Nicolás Cepeda las últimas palabras de él ante la corte y esta es una interpretación muy personal es primero es tratar de intentar convencer de que él efectivamente no tuvo nada que ver en todo esto y que él es completamente inocente o yo interpreto estas palabras como algo así como que tal vez él está convencido de que no es un asesino en el sentido que no es una persona que sale a la calle a matar gente y por los mails y por los videos que estuvimos revisando hace un ratito Julio Monse nos dábamos cuenta de una persona que estaba convencidísima de que lo que estaba haciendo Narumi en Francia estaba mal de haber venido acá de intercambio de haber conocido a otros chicos de haberse abierto a la vida él estaba convencido de que Narumi estaba mal y tal vez él dentro de no sé qué estaba no sé qué habrá estado pensando en su momento tal vez él estaba convencido de que Narumi merecía un castigo y que tal vez según él ese castigo era la muerte por eso no me extrañaría y esto es un caso digno de estudio tal vez no me extrañaría que él en su foro interno esté convencido de que no es un asesino y de que tal vez Narumi se lo merecía y por eso él grita yo no soy un asesino no soy aquel que ustedes creen que soy pero bueno finalmente fue declarado culpable y va a tener que pasar 28 años de su vida en la cárcel va a salir cerca de los pasados los 60 años en que cumple la coentina la coentina claro lo que yo entiendo es decir como que él en su mente uno puede como elucubrar que se autojustifica que en esa mente controladora donde dice que Narumi no está haciendo lo correcto en su mente debe estar quizás incluso engañándose a sí mismo es una leo de lo que tú dices Roberto a ver tiene 33 años al menos tendría que estar 20 años pongámosle si es que le hacen un beneficio en un tiempo más 25 pero por ejemplo que a los 20 dice Roberto pueda tener algún tipo de beneficio carcelario a los 20 años de cárcel por lo bajo 17 años más va a salir a los 50 50 años 53 años impresionante debería salir así como está la cosa en 25 años más por cierto a los 58 años si tiene si es que se cumplen los 28 años claro y se lo restan estos 3 donde es cárcel ahí Roberto donde tendría que ir a prisión él él debería volver a la cárcel donde ha estado los últimos meses que es la cárcel de Orleans que queda unos 400 kilómetros de acá él cuando llega después de ser extraditado cuando llega a Francia él pasa sus días en la cárcel de Besançon esperando el juicio el primer juicio después de haber sido condenado en primera instancia a 28 años de cárcel lo trasladan a la cárcel de Orleans él cuando por ejemplo acusa de que fue agredido en la cárcel fue en la cárcel de Besançon en el primer recinto penitenciario donde estuvo después lo trasladan a la cárcel de Orleans y ahora durante este juicio estaba pasando sus días en la casa de arresto acá de Besul que es una casa de arresto que queda a dos minutos acá de este tribunal de justicia pero ahora debería ser trasladado inmediatamente a a la cárcel de Orleans a unos 400 kilómetros de acá donde él le ha dicho que no ha tenido ningún problema que su estadía ha sido en paz ha sido en calma que no ha tenido problemas con el resto ni de los gendarmes ni de los otros presos y ojo porque Nicolás Cepeda permanece hasta el día de hoy aislado él está aislado del resto de la población penal no tiene relación con el resto de los presos se cree primero en un principio porque no hablaba francés y segundo porque en el código carcelario sabemos que quien está acusado de matar a una mujer no la pasa muy bien en la cárcel así que por eso las autoridades francesas habrían tomado la decisión de aislarlo para evitar problemas con el resto de los presos y lo que se entonces lo que se cree es que cumpliría el resto de su pena en esta misma cárcel de Orleans podría haber algún traslado podría haber algún traslado pero hasta el momento va a volver a la cárcel de Orleans y otra cosa también que me llamaba la atención sobre este posible acuerdo que pudo haber habido con la justicia de decir bueno tú confiesas y la justicia francesa va a tener algún beneficio en un futuro como por ejemplo en cinco años darte la posibilidad de volver a Chile y se le hizo en este tribunal una pregunta muy interesante a Nicolás Cepeda le dijeron señor Cepeda usted cuál siente que es su lugar en el mundo cuál siente que es su casa es Chile es Japón el día de mañana si usted sale en libertad a dónde le gustaría regresar no contestó nada Nicolás Cepeda pero la pregunta se la hicieron en el sentido de si él sale en libertad podría volver tranquilo a Chile sabiendo que su cara ha estado en todos los noticieros no contestó con certezas y eso tal vez nunca lo vamos a saber porque Nicolás Cepeda no sale en libertad y va a tener que pasar los próximos años de su vida en la cárcel acá en Francia no hay otra instancia en Francia no podría llegar otra vez reclamar otro juicio por ejemplo hay la corte la corte de casación que en la corte de casación no se ve el fondo del asunto es decir no es un nuevo juicio para determinar si Nicolás Cepeda es culpable o inocente la corte de casación sus abogados podrían ir a esa corte para plantear que hubo un error de procedimiento por ejemplo en la obtención de las pruebas en los plazos de investigación que no se hizo bien la investigación y podrían plantear algunas irregularidades en cómo se realizó todo eso y si la corte de casación determina que efectivamente existieron irregularidades al momento de conseguir las pruebas etcétera ahí podría haber un tercer juicio pero para que eso ocurra la corte de casación tiene que decir que efectivamente que hubo errores de procedimiento lo cual se cree muy poco probable en este caso es decir esta última posibilidad judicial va a ser explorada o no me imagino que es preliminar la pregunta pero vale la pena explorar esa posibilidad judicialmente y lo pienso porque acá el gran argumento de la defensa de Nicolás Cepeda justamente eran las pruebas subestimando que las pruebas fuesen suficientes para declarar lo culpable porque no hay cuerpo entonces uno podría pensar que van a recurrir a esta última instancia hubo algunos indicios cuando uno escuchaba los argumentos de los abogados de Nicolás Cepeda y los alegatos hay algunos indicios que nos podrían hacer pensar que existe la intención de poder ir a esa corte de casación por ejemplo los datos entregados por uno de los policías que realizó la investigación que llegó a este segundo juicio a dar antecedentes que habrían sido según la defensa de Nicolás Cepeda obtenidos fuera de plazo se intentó alegar eso incluso un pedido de los mismos abogados de Nicolás Cepeda de intentar postergar este juicio argumentando de que esas pruebas fueron entregadas fuera de contexto y fuera de tiempo sin embargo el juez el presidente del tribunal acá dijo no hay alguien atrás Roberto salió un juez parece si miren estamos grabando esas declaraciones pero la están haciendo en francés así que no queremos interrumpir al resto de los colegas franceses porque tendría que empezar a traducir en vivo y va a ser muy molesto la estamos grabando está todo pensado y yo me quedé acá con la cámara anclada y Mauro está ahí sacando la cuña apenas termine de hablar el abogado Renó Porto Yúa el abogado de Nicolás Cepeda vamos a tratar de traerlo acá con nosotros para sacarle una palabrita les decía que bueno el mismo abogado Renó Porto Yúa quien estaba hablando acá con los colegas él decía que hubo errores de procedimiento incluso pidió postergar el juicio el otro día hubo un receso de más o menos media hora donde el tribunal tuvo que analizar la posibilidad de postergar el juicio por estos antecedentes que presentaba Renó Porto Yúa diciendo que hubo datos que fueron obtenidos fuera de tiempo y que fueron presentados en este segundo juicio bueno finalmente el tribunal no acogió este pedido de postergación y todo siguió tal como estaba planeado pero el hecho de que eso ya haya pasado nos indica que podría haber de hecho se lo podríamos preguntar en los próximos días no va a entrar se fue se fue para adentro estaba apurado parece estaba apurado y me sorprende me sorprende que no hayan salido todavía el resto de los abogados tanto de la familia Kurosaki el abogado de Artur del Piccolo el fiscal que no habla durante el juicio no habla con la prensa con la prensa en el último día después de la sentencia si habla por lo menos en el primer juicio lo hizo así y todo indica que ahora en cualquier momento podría salir y darnos también su impresión de lo que ha sido una investigación que el mismo Etienne Mantó el fiscal del caso la ha llevado siempre él desde un principio y él me decía Etienne Mantó me decía cuando yo fui a Chile para mostrarle a las autoridades chilenas los antecedentes que pesaban en contra de Nicolás Cepeda yo pensé que nunca 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 la justicia chilena me iba a entregar a Nicolás Cepeda yo pensé que la extradición era imposible finalmente varios años después el fiscal obtiene su recompensa la que vino a buscar acá los 28 años de cárcel para Nicolás Cepeda ¿qué hundió realmente Nicolás Cepeda? ¿qué lo hundió? ¿por qué en esta segunda vuelta en esta segunda oportunidad no pudo contestar las preguntas que en la primera vez no había podido contestar? y nuevamente ocurre lo mismo ¿qué van a decir sus padres? están a punto de salir sus padres ahí Roberto está esperándolos vamos a hacer un alto pero volvemos de inmediato con Roberto desde Francia WOM nadie te da más gran oferta hipotecaria Banco Estado navidad en Cruz Verde los enviados nueva temporada ya disponible en Paramount Plus y Top Chef VIP Enero Gran Estreno Prime están presentando Contigo en la Mañana Ya llegó el especial verano de Easy con las mejores promociones para ti Piscina Bestway 4,678 litros a 69,990 pesos aire acondicionado mide a 18,000 BTU a 529,990 pesos Easy renueva el amor por tu hogar El mejor regalo este diciembre es protegerte a ti y tu auto contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 25% de descuento por 6 meses en el primer año además por nuestro aniversario estaremos sorteando 25 gift cards de 300,000 pesos entre todos nuestros clientes En Seguros Palabella estamos contigo Estos son los Baby Sec Pants Super Premium Super Fácil de usar Super Cómodos Super Absorción Elegido producto del año por los consumidores chilenos Baby Sec una marca de Softies Con la Santa Navidad te alcanza para preparar todas tus recetas Sobre costilla, guachalomo o asado carnicero 6,390 pesos el kilo Lomo vetado 10,990 pesos el kilo Anticipa tus compras lunes 25 de diciembre cerrado ¿Cuántos millas se necesitan para canjear un viaje? Juan Millas Aquí tío Emilia Millas Y Gonzalo Millas Por acá No son Escoucha Escoucha no nos importa si eres Millas Pérez o Gonzales porque tienes pesos Escoucha para canjearlos en la que tú quieras Este y muchos otros beneficios solo con tu tarjeta es Escoucha Además aprovecha 18 cuotas sin interés si abonas tu sueldo en Escoucha Aprovecha lunes y jueves en Cruz Verde 20% de descuento en medicamentos y vitaminas y 12% de descuento el resto de la semana para todos los socios del club en farmacias en Cruzverde.com y ahora también en la app Lomo liso 9,990 pesos el kilo con Sencoso de Scotiabank Papas tuquesas minuto verde un kilo 3,590 pesos Navidad es convertir Todo lo bueno de que firme su prole ahora también en un nuevo formato que ayudan a tu salud digestiva kefir sabor tropical o berries o kefir con trozos de frutas viñas o frutillas kefir de soprole equilibrio entre sabor y bienestar soprole nutriendo sonrisas The Icon la nueva fragancia de banderas con mis hermanos nos habíamos distanciado por algo que ya ni me acuerdo la única que sabía cómo unirnos ya no estaba con nosotros la mamá nos escribió una carta queridos hijos no quiero que mi ausencia los divida aún más por eso les dejo algunas cosas que fueron importantes para la familia Nati mi niña para ti la loza la que tanto cuidábamos para usarla en los momentos especiales Rafita para ti la guitarra y las canciones que cantábamos después de ese año Pedro para ti el árbol que tanto te gustaba adornar y por último les dejo la casa nunca se olviden que la familia unida siempre será nuestro hogar con amor mamá hola que tal amigas y amigos les habla Coco Legrán les saludo en esta fiesta y los quiero invitar a ver 70 o se tonto vamos a tener nuevas funciones en el mes de enero donde en el teatro Nescafé de las Artes mi casa no se la pueden perder en Seguros Falabella cumplimos más de 25 años y queremos celebrarlo contigo por eso durante este mes sortaremos 25 gift cards de 300 mil pesos entre todos nuestros clientes los que ya están y todos los que contratan en diciembre si no eres cliente contrata nuestros seguros y participa en Seguros Falabella estamos contigo pavo entero congelado Aristía o Planvil envasado 3.990 pesos del kilo 40% de descuento café Juan Valdés variedades navidades con partir todo lo bueno de Kefir de Soprole ahora también en un nuevo formato que ayudan a tu salud digestiva Kefir sabor tropical o berries o Kefir con trozos de frutas piñas o frutillas Kefir de Soprole equilibrio entre sabor y bienestar Soprole nutriendo sonrisas encuentra el regalo perfecto en París perfume Polo Blue Eau de Parfum 40 ml a solo 30 mil 990 pesos pagando con tarjetas en consulta Scotiabank esta navidad Entel trae una feliz conexión para todos contrata planes con una gran señal y gigas libres con un increíble descuento de 50% por 6 meses y suman un Samsung a 23 5G por solo 169 mil 990 pesos contrata o pórtate en tiendas o en entel.cl entel contigo en todas esta navidad ahorra ahora en Totus bebidas variedades 1.5 litros Bills Pub Chem Crush Ginger o Canada Dry 3 por 4 mil pesos en Totus y Totus App la navidad es ahora jo 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 S.C. Janssen una compañía familiar ¿Cuántos millas se necesitan para canjear un viaje? Juan Millas aquí tío Emilia Millas y Gonzalo Millas ¿Por acá? No son Scotiabank ¡No nos alcance! De Scotiabank no nos importa si eres Millas Pérez o Gonzales porque tienes pesos Scotiabank para canjearlos en la que tú quieras este y muchos otros beneficios solo con tu tarjeta es Scotiabank aprovecha 18 cuotas sin interés si abonas tu sueldo en Scotiabank Comprar en paz acá es mejor muchos descuentos en la aplicación Esta navidad ya sabes donde encontrar todo lo que quieras esta navidad olvídate de los calcetines y obtén el regalo que estabas esperando aprovecha las ofertas navideñas que llegaron a WOM pórtate y renueva tu equipo con hasta un 50% de descuento en hasta 24 cuotas sin interés y con despachos gratis WOM nadie te da más WOM un día sin avisar la diabetes llegó a tu vida y puso a prueba tu paciencia pero aprendiste que adaptarse es la clave para vivir bien con ella glucerna es tu aliado en el manejo diario de la diabetes ya que te ayuda a controlar tus niveles de glucosa en sangre con glucerna llévate bien con la diabetes si quieres tener tu casa propia la gran oferta hipotecaria Banco Estado es la oportunidad para lograrlo infórmate y aprovecha sus convenientes tasas hasta el 30 de diciembre del 2023 además conoce los proyectos inmobiliarios en alianza con condiciones especiales conviértete en un nuevo propietario cotiza tu crédito hipotecario en BancoEstado punto CL 11 en Cruz Verde encuentra el regalo perfecto para esta navidad no te pierdas máquina de afeitar Philips One Blade más dos peines de barba a 15.990 pesos esto y mucho más en Cruz Verde en CruzVerde.com y en la app de Cruz Verde Cruz Verde la farmacia de los precios bajos y seguimos entonces en contacto con Roberto Cox ha sido nuevamente declarado culpable Nicolás Cepeda con una pena de 28 años esto luego de un segundo juicio de nuevamente la exposición de pruebas nuevamente la declaración de Nicolás Cepeda que en las lágrimas niega ser el asesino el autor del asesinato de Narumi Kurosaki y finalmente todo lo que se abre de interrogantes que yo creo que todos tenemos respecto a la vida en la cárcel de una persona a los 33 años que comienza a cumplir una pena que lo haría salir eventualmente a los 55 58 años ¿no es cierto? eso yo creo que a todos nos impacta y Roberto bueno tú tienes más detalles de lo que está pasando y de lo que es bien impresionante lo que contaba ni siquiera los padres de Nicolás Cepeda alcanzaron a llegar a la sala al parecer esto fue más rápido de lo que se pensaba el veredicto finalmente del jurado ¿no? parece que Roberto está haciendo retorno estamos en eso ahí está Roberto escuchas ahí está haciendo retorno pero Roberto seguramente en segundos en segundos ya estará con el retorno pero tenemos antes imágenes de Orleans esta es la cárcel de Orleans este es el dormitorio estos son los dormitorios las celdas donde llegaría hoy día mismo ¿no? Nicolás Cepeda aproximadamente demora 4 horas en ese viaje a Orleans donde está la cárcel ahí está hay camas dobles y camas simples por lo que nos decía y nos explicaba Roberto es una cama es una celda de cama individual ¿no? en la que estaría por el tipo de delito Nicolás Cepeda ahí estamos viendo imágenes de la cárcel de Orleans ahí está así es ahí vemos imágenes exteriores entonces de esta cárcel impresionante junto aparte si entre paréntesis impresionante la cárcel los estados de la cárcel impecable miren lo que es esa cárcel por todas partes pintada con pasto lo que uno quisiera lo que uno quisiera de las cárceles en Chile para que de verdad se cumplan penas en verdadero régimen carcelario y también no sé con posibilidad de rehabilitación incluso para los presos impresionante la cárcel de Orleans y ahí estamos viendo con biblioteca otro estándar otro estándar sin duda y esa es la cárcel donde probablemente Nicolás Cepeda pase los próximos 25 años de su vida porque ya cumplió tres en lo que es esta prisión que en momentos fue preventiva y luego de haber sido condenado el año pasado con esta misma pena que hoy día ha caído sobre Nicolás Cepeda Roberto ya está en contacto con nosotros cuéntanos Roberto adelante qué es lo que está pasando cuán sorpresivo ha sido los padres de Nicolás Cepeda no estaban en sala como tú nos contabas eso fue lo más sorprendente de todo Montse porque llegaron de hecho cuando estábamos recién saliendo al aire dando la noticia pasaron por acá a un costado no sé si nos habrán de hecho escuchado a nosotros dar la noticia de que el hijo había sido condenado a 28 años de cárcel y entraron al tribunal nos imaginamos que fue todo tan rápido nosotros estábamos acá haciendo el despacho para el contigo estábamos esperando alguna novedad que nos dijeran a qué hora iba a ser y finalmente la sala se empezó a llenar y en 5 minutos se decidió todo fue muy rápido y yo creo que no tuvieron tiempo de llegar a pesar de que están en un hotel acá muy cerca tengo más antecedentes sobre la sentencia está confirmadísimo que fue acogida la figura de la premeditación es decir Nicolás Cepeda llegó a Francia con la intención de terminar con la vida de Narumi él tenía planeado todo esto es lo que ha determinado la justicia 28 años de cárcel por homicidio con premeditación que hay sobre esto de la pena firme no se mencionó nada sobre la pena firme yo les decía que podía ser una pena firme de 10, 15, 20 años cuando no se menciona cuál es esa pena firme la justicia determina sistemáticamente que esa pena firme puede ser la mitad 14 años es decir que Nicolás Cepeda no saldría de la cárcel antes de los 14 años y recién a los 14 años podría optar a un beneficio carcelario siempre y cuando tenga una irreprochable conducta al interior de la cárcel estaba hablando recién con Etienne Montau el fiscal del caso y decía le pregunté si él podía pasar su pena en Chile la sentencia se la podía pasar en la cárcel chilena y me decía se tienen que dar muchas condiciones se tiene que dar primero la condición de que Nicolás Cepeda pida ser trasladado a Chile siempre y cuando la justicia francesa y la justicia chilena estén de acuerdo y que la justicia chilena le asegure a la justicia francesa que va a pasar todos los años en la cárcel tal como fue condenado acá en Francia le tiene que asegurar eso o sea la justicia chilena no le puede decir bueno que llega acá a Chile vamos a ver y tal vez en un par de años más sale libre tiene que cumplir la misma condena que hubiera cumplido acá en Francia eso hace más sentido de lo que lo que cree el fiscal Roberto eso hace más sentido de lo que decía el abogado es que podría que en Chile puede pasar cualquier cosa digamos sí hace más sentido pero sí lo que plantea el fiscal es que puede haber un tipo de reciprocidad judicial por llamarlo de algún modo porque recordemos que la justicia chilena es la que decide finalmente extraditar a Nicolás Cepeda Francia en circunstancias en que el fiscal Etienne Montau pensaba que Chile nunca le iba a entregar a Nicolás Cepeda a la justicia francesa ¿por qué? porque muy poquito antes muy poquito antes de la extradición de Nicolás Cepeda se vio la extradición de Palma Salamanca acusado del crimen de Jaime Guzmán que estaba cumpliendo pena en Chile y que se escapó de la cárcel entonces como Francia no había accedido a la extradición de Palma Salamanca a Chile el fiscal Etienne Montau pensaba que Chile nunca le iba a entregar a Nicolás Cepeda a la justicia francesa finalmente estaba equivocado la Corte Suprema de Chile decidió extraditar a Nicolás Cepeda y finalmente como quedó demostrado fue juzgado acá en Francia pero el fiscal mantiene que por un tema de reciprocidad tal vez la justicia francesa esté abierta a poder a poder permitir que Nicolás Cepeda cumpla condena en Chile pero también cabe la duda viendo como es la cárcel en Orleans que Nicolás Cepeda quiera venir a cumplir condena a Chile más allá de que quizás acá está su familia recibe más visitas pero yo creo que es un tema a evaluar cuáles son las condiciones finalmente carcelarias de esta cárcel que veíamos versus lo que hay en Chile no es impensable creer que quizás él quiera cumplir la pena allá más todavía con lo que dice Roberto porque solamente podría recibir permiso para cumplirla acá con la misma cantidad de años tras las rejas entonces yo creo que puede ser que Nicolás Cepeda finalmente termine cumpliendo esta pena yo creo que va a ser una decisión que no es fácil pero pesa mucho el tema de no estar solo no estar solo en un lugar tener a mano por lo menos alguien que te si estás enfermo si te pueden llevar cosas permanentemente te pueden estar llevando elementos que necesites cuestiones cuando estás solo solo en un lugar la verdad es que es muy 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 complejo también yo creo que ahí tiene que tratar de sopesar bueno Roberto cuéntanos si acaba de salir René Posto y Joa vamos bueno vamos a hacer lo mismo que antes está Mauro grabando esa cuña no queremos interrumpir a los colegas franceses para empezar a traducir cada una de sus respuestas porque están todos los medios franceses ahí sacando parte de sus declaraciones pero apenas termine voy a ver si puede venir a hablar un segundito con nosotros para ver también saber cuál es el estado de ánimo de Nicolás Cepeda después de haber conocido esta sentencia yo bajé de inmediato yo apenas conocí a ver me voy a salir un poquito de pantalla en un momento dado para irte se tiene que estar vivo roberto acá viene acá viene sí 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 Gracias, Renaud. 28 años de prisión para Nicolás Cepeda. ¿Cómo lo viste a Nicolás Cepeda después de esta sentencia? Él está déciado, abatido. Es la segunda condamnación. Pero él es combativo. El combate continúa. Nos vamos a ir a la cassación. Sí, nos vamos a ir a la cassación. Y yo espero que ella aboutice. Y en esta hipótesis, hay otro procés. ¿Van a ir a la cassación? Y si la cassación lo acepta, podría haber un tercer juicio. ¿Vos han anunciado que vas a ir a la cassación? ¿On les ha dado 5 días? On l'a anunciado, es en forma de lógica. A partir del momento en que Nicolás Cepeda clame su inocencia desde 7 años, hay una decisión de condamnación. Entonces, muy lógicamente, vamos regularizar un recorrido. ¿Van a ir a la cassación para regularizar eso? Porque Nicolás Cepeda mantiene que es... ¿Por qué vas a ir a la cassación? ¿Porque hay problemas en investigación? ¿Van a la cassación porque hubo problemas, tal vez, en la investigación? Hay problemas jurídicos. Notamente la cuestión de la pre-méditation, que ha sido retenida. ¿Por ejemplo, la pre-méditation que fue acogida? Que, para mí, es muy contestable. ¿Se pueden oponer a la pre-méditation? ¿Por qué? Porque la Corte de Assis retiene la pre-méditation condicionada o alternativa, lo que, para mí, no es posible. ¿Qué es la pre-méditation condicional? ¿Cuál es la pre-méditation condicional? ¿Qué es la pre-méditation condicional? Que, que Nicolás vino a reconquistar la norma y que el plan B era matarla. Por eso ellos tienen que es una pre-méditation relativa. Y la pre-méditation, ¿cuál es el plan planificado de cometer un crimen? ¿Y la pre-méditation es el plan, desde un principio, de cometer un crimen? Entonces, ¿qué? No, 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 no contempla un plan B. ¿Vas a continuado a defender Nicolás Cepeda? ¿Vas a continuado a defender Nicolás Cepeda? Le combat continue. Je lui ai dit, en el caso de mi plédoiría, que yo seré siempre con él, hasta el final. Y eso continúa. Le père, Humberto Cepeda, ¿vos a dit que vous allez continuer a defender? Le pregunto si el papá le dijo que iba a seguir defendiendo. Je reçois mon mandat de Nicolás, qui me semblait touché que je puisse lui confirmer que je resterai a su côté. ¿Vos êtes précieux, maintenant? ¿Se va a orleana ahora? Je parles. ¿Se va a orleana ahora? Gracias a poco. Se va, se va, oye. Perdón, perdón, Julio. Si se vive a Nicolás Cepeda a orleana, ahora, de inmediato, ¿cómo era el... si se vivía el abogado? No alcanzamos a preguntárselo, pero por lo que habíamos preguntado en días anteriores, es que apenas he conocido la sentencia, él se debería ir ya en las próximas horas a Orleans. ¿Hoy o mañana? Renaud estaba muy apurado. Nos sorprende esto, porque recién, recién, dieron a conocer la sentencia, estaban debatiendo ahora el tema de los dineros, de las platas que hay que pagar para la defensa, etcétera, quién paga a quién, las indemnizaciones. Y se va de inmediato, Renaud Portillo, a este abogado que no vive acá en Besul. Él es de una localidad muy, muy lejana, muy lejana, y se había arrendado un departamento acá en Besul, en un pueblito tan chico como este, que tiene 15.000 habitantes. Y pueden ver acá que los abogados ya se están retirando de inmediato. Apenas terminado el juicio, pero es muy interesante lo que dijo. Que van a ir a la casación porque consideran que ha habido irregularidades. Y también plantean que, en base a lo que dijo el fiscal, porque hay que recordar que el fiscal acusó a Nicolás Cepeda de homicidio con premeditación. Pero el fiscal fue muy claro en su alegato. Dijo, pensamos que Nicolás Cepeda vino con un plan A, que era reconquistar a Norumi Kurosaki. Que Nicolás ya sabía que estaba saliendo con otro hombre, pero que él la quería reconquistar. Y como fracasó en su plan de reconquistarla, como a Norumi le habría dicho, no Nicolás, yo no vuelvo contigo porque ya estoy en otra relación, ahí ejecutó el plan B, que fue matarla. Por eso le hablaba de una premeditación condicional y se lo pregunté y es justamente esto. Que la premeditación es cuando tú vas, en forma concreta, a matar a alguien. Pero que en este caso no fue así. Y este abogado, es que lo que llama la atención... Maura acá está de camarógrafo y productor. Nos está trayendo, está grabando las entrevistas allá y después nos trae a los entrevistados acá en el móvil y ellos muy gentilmente aceptan de venir a hablar con nosotros. ¿Estás con alguien más? Es que, ah, oye, una cosa bien impresionante, Roberto. Lo que teníamos entendido es que la familia, el padre de Nicolás Cepeda, dejó todo. Abandonó el trabajo. Parece ser que... Porque siempre se dice en la nota que era un empresario. Él lo explica en algún momento... Tres años sesante. Él explica en algún momento que era una persona que tenía un buen cargo, pero no es una persona millonaria que pueda destinar todos los medios que tiene a una defensa súper cara. Es un padre que dejó el trabajo y que han tenido que cambiar la vida y destinar todos los recursos familiares a la defensa de su hijo, por lo que tengo entendido. Bueno, él, al menos lo que dijo en su declaración, esa famosa declaración de dos horas, donde más que hablar del hijo, terminó hablando de una investigación que le habría hecho. Viene el abogado de Artur Del Piccolo. Ya seguimos con esto. Rondal. Gracias por estar con nosotros. Roberto, buenas tardes. Él es el abogado de Artur Del Piccolo. Bueno, 28 años de prisión, ¿vos satisfeitos con este mandato? Le pregunto si está satisfecho con la pena de 28 años. Je suis satisfecho de la tenue del procés. Satisfecho por todo este juicio. Satisfecho de la calidad del debate en este juicio. El hecho de que Nicolás haya podido defenderse de todas las acusaciones. Y que nadie puede decir ahora que no es culpable. Entonces, es una decisión justa. La pena es muy elevada. Pero es la decisión de la Corte de Assis y todos debemos aceptarla. Es la decisión y hay que aceptarla. Y el abogado de Artur Del Piccolo nos ha dicho que es alegría a la casación. Le estoy diciendo que la defensa de Nicolás va a la casación. ¿Vas esperas eso? ¿Vas esperas esto? No esperas nada. La casación será a por objeto uniquemente de saber si las reglas de derecho han sido respetadas durante el procés. En la casación se sabe si las reglas del derecho fueron respetadas en este juicio. No se sabe si Nicolás Zapeda es culpable o inocente. No se sabe si es culpable o inocente. Entonces, es muy habitual. Es muy normal en Francia. Es habitual, es normal en Francia. Para verificar la regularidad de la tenue del procés. Para verificar la regularidad de este juicio. Le voy a preguntar cuánto tiempo podría memorar todo esto. Si on comence el caso de la casación, para ver la regularidad del procés, ¿esto va a comenzar en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo podría empezar esto? Bueno, tenemos cinco días para hacer un porvo en cassación. Y en general, al final de seis a ocho meses, sabemos si el porvo en cassación es aceptado. De seis a ocho meses, en seis meses, podríamos saber si es aceptada la casación. O si no es aceptada. Si no es aceptada, es terminada. Si la casación no acepta esta presentación de irregularidades, se terminó todo hasta aquí. No hay una tercera oportunidad para Nicolás Zapeda. Para que haya un tercer juicio, la casación tiene que aceptar el recurso en la casación, aceptarlo, estudiarlo y determinar qué irregularidades para permitir un tercer juicio. Entonces, un tercer procés podría ser en dos años. Deux, voire tres años, si es el caso. Deux o tres años, podría haber un tercer juicio si sería el caso. ¿Vos pensáis que sería posible que haya un tercer juicio? Je serais très étonné que la cour de cassación casse le procés qui vient d'être rendu, parce que je ne vois pas en l'état quel serait le motif de droit. Sí. ¿Le sorprendería que hubiera un tercer juicio? Porque no, no había olvidado de se unir en el proceso. ¿Cómo es que vos habéis visto Arthur Del Piccolo, tu, votre défendu? Arthur Del Piccolo, il est très soulagé. Está muy aliviado. J'ai surtout vu que Nicolás Zapeda était particulièrement exaspéré par la décision. Que Nicolás Zapeda estaba enojado, exasperado por la décision. Mais Arthur Del Piccolo lui est reparti extrêmement soulagé, surtout que ça s'arrête. Arthur Del Piccolo se va aliviado, sobre todo porque esto se termina. Et que Nicolás Zapeda ne parte pas avec une impunité totale dans cette affaire. Que Nicolás no se va con una impunidad total en este caso. La dernière question, la última pregunta. Le caso Zapeda, quel lieu dans votre carrière comme avocat occupe? Quelle importance a comme avocat en cas... Est-ce que le importancia a été le caso Zapeda en sa carrera d'avocat? Rondal es un avocat muy prestigioso. A Canfracia que ha hecho muchos juicios mediáticos. Et quiero saber que lugar ocupa en su carrera. Je suis très important et je prépare mon quatrième livre sur cette affaire. Ah, es muy importante y prepara su cuarto libro solo sur cette affaire. Alors, la moitié de mon livre sera sur cette affaire, qui est exceptionnelle. La mitad de su nuevo libro, su cuarto libro va ser sobre este caso. Voilà, c'est vraiment un cas hors norme. Et surtout, tellement difficile avec l'absence de corps. Si, es un cas que va más allá de lo común, porque no hay cuerpo. Voilà, donc pour moi, ça restera un procès majeur. Si, es uno de los más importantes juicios que ha seguido. Vous allez nous raconter quelque chose qu'on ne sait pas dans ce nuevo livre. Nos va contar algo que no sepamos en este nuevo livre? Peut-être, peut-être Roberto, peut-être. Peut-être, peut-être. Je vous le verrai, Roberto. Merci à vous. Merci à tous les journalistes chinois. Merci beaucoup. Merci à tous les journalistes chilenos. Nous disait Vandal, qu'il a toujours été très amable pour nous donner une parole. La vérité, ça a été tellement long, depuis le premier juif jusqu'à ce second juif, que nous avons déjà une relation avec tous. Oui, oui, nous connaissons. Et ils ont été très surprisés par le impact que a cette histoire en Chile. Parce que, comme on le disait en un principe, cette histoire part évidemment avec le chiléneau comme le mal de la película. Donc, beaucoup pensé que cette histoire devait impacte tant au public chiléneau pour traiter de un chiléneau comme le mal de la película, non comme la victime. Mais dès un principe, ça a cause beaucoup d'impacte en la opinion publique en Chile. Nous venons ici, nous venons ici depuis le premier moment. Et, bien sûr, nous avons une relation plus près avec les policiers de chaque partie, qui nous connaissait et nous connaissait chaque fois qu'ils voulaient parler. Ici vient Sylvie, Sylvie Galais, avocat de la famille Kurosaki. Sylvie, merci beaucoup pour être avec nous. Merci beaucoup pour être avec nous. Sylvie, vous êtes l'avocat de la famille Kurosaki. Comment avez-vous vu la mère de Narumi, comment la vu la mère de Narumi après la sentence, après la sentence? Elle était à la fois en état de sidération et puis elle refait le deuil de sa fille, le deuil qu'elle a vécu du fait de la temporalité du procès. Donc, pour elle, certes, il y a la fin de ce procès d'appel. Mais comme Nicolas Zepeda repart avec son secret, le secret de la mort de Narumi, le secret du lieu où se trouve son corps, c'est une étape supplémentaire à franchir pour elle et elle ne commence à seulement son processus de deuil. Il y a une étape supplémentaire à passer par la mère de Narumi, qui est passer ce processus sabiendo que Nicolas est coupable, est déclaré coupable, mais finalement se va avec le secret de la mort de Narumi. C'est un échec pour toute l'enquête, de ne pas savoir où est le corps de Narumi, si c'est un fracasse pour l'investigation, de ne pas savoir où est le corps de Narumi. Je ne peux pas dire que ce soit un échec, parce que tout a été mis en oeuvre pour essayer de la mort de Narumi. En revanche, qu'il n'y ait jamais eu d'aveu à aucun moment dans ce processus, que ce soit en instruction lors du premier procès ou en appel, oui, c'est un échec, il y a une vérité judiciaire qui vient de tomber, mais la vérité de Nicolas Zepeda repart avec lui. Que no haya habido una confession en todo este juicio, si es un fracaso, tanto en el primero como en el segundo juicio, si es un fracaso, el hecho que no haya habido una confession. Le voy a preguntar si es que ellos esperan que Nicolas pueda decir ahora, estando en la cárcel, que pueda decir algo sobre donde está el cuerpo de Narumi. Est-ce que vous pensez que Nicolas Zepeda puisse dire quelque chose en prison sur où est le corps de Narumi ? Je ne vais certainement pas faire des projets ou des projections computatives sur ce point, parce que la famille souffre déjà suffisamment y que je ne vais pas agiter devant elle un futur espoir hypothétique devant un autre juge d'application des peines. Il est hors de question que je le fasse souffrir davantage. No va alentar esa esperanza en la familia, el hecho de que Nicolas pueda decir algo en el tribunal. La dernière question, la última pregunta, Sylvie. C'est important pour... Quelle place occupe ce procès dans votre carrière comme avocate ? Que lugar le a ou la misma pregunta de Elisa Randall ? Que lugar occupe en su carrera este juicio Nicolas Zepeda ? C'était un procès dont la dimension émotionnelle et humaine m'a totalement submergée. Je n'avais jamais connu ça avant. Émotionnellement, j'ai été submergée et moi aussi totalement immergée dans ce procès. Et c'est rare aussi de s'investir autant. Parce qu'on le porte depuis des années et qu'au final on n'a pas eu de réponse qu'on attendait. C'était un hommage que je souhaitais rendre à Narumi parce que Victor Nouveau est né à Besançon. Et que lui-même a vécu la douleur de perdre sa propre fille qui s'est noyée dans la Seine. Elle s'est noyée où, pardon ? Dans la Seine, à Paris. Parce que Victor Hugo también tuvo el dolor de perdre a una hija que también murió ahogada en el rio Sena. Et il me a paru opportun, lui qui a tellement écrit sur sa douleur de père et un deuil qui est finalement, dans lequel chacun peut se reconnaître, qu'il me a paru important de pouvoir le dire. Me pareció importante leer este texto porque él había sufrido el mismo dolor de perdre a una hija. Sylvie, merci beaucoup encore une fois. Bueno, oye, Sylvie también que nos decía que después de este caso, yo le preguntaba en los pasillos si se va a dedicar a algún caso criminal de este tipo y me dijo que no, que este es el último, que el dolor, el sufrimiento y la emoción que tuvo en este caso fue tan potente que va a dejar los casos parecidos a este y se va a dedicar a otro tipo de casos en la ley. Roberto, no paran de aparecer ribetes cinematográficos en toda esta historia y mira lo que cuenta del poema de Victor Hugo, porque ella lo dijo en el alegato y todo, y por qué le ha interesado tanto a la gente es por esto mismo, ¿no? Por cada dato que tú nos entregas, Roberto, por cada antecedente, por esas cámaras que nos dan, por estas respuestas inconclusas, por estas compras que hace Nicolás Cepeda, por esta extradición, por todo lo que tiene este caso que es prácticamente una película. Humberto, es un día muy triste, muy triste para ambas familias, la familia Narumi, que desde el primer día yo he dicho que he sido muy empático con ella, porque también soy padre, para la familia nuestra también es un día muy triste, pero también es un día triste para la justicia francesa. Creemos de que en este juicio, sin un acervo probatorio contundente, todo el mundo fue testigo de una condena a una persona inocente, se condenó a una persona inocente y se la condenó para ir en consuelo de otra familia. Eso es lo más triste. Lamentablemente, pesó más la presión política y la presión mediática, pesaron más que las pruebas que el fiscal pudo haber mostrado. Todavía, siete años después, el fiscal no sabe cómo, cuándo ni dónde falleció Narumi. Lo único que les puedo decir es que estamos plenamente convencidos como familia de que Nicolás es absolutamente inocente y este no va a ser el último día. Muchas gracias. Usted habla de presiones políticas y usted está diciendo que la justicia francesa no es independiente. Humberto. ¿Humberto lo puedo ver a Nicolás después de la sentencia? Una palabrita, estamos en vivo, Humberto, para el matinal de televisión. ¿Pudiste hablar con Nicolás después de la sentencia? No, voy a hacer más declaraciones, ya la hice ya. Gracias. Voy con mi familia ahora, sorry. Voy con mi familia. Bueno. Bueno, no, no quiso dar más declaraciones. Impresionante, Roberto. Yo creo que a todos nos pasa algo. Se va solo, no sabemos dónde está la madre. Quizá la madre no estuvo presente. Lamentablemente, tenemos que hacer un segundito de pausa y regresamos de inmediato contigo, Roberto. Vamos y volvemos, Roberto. Pórtate al plan 125 gigas por solo 8,990. Y vive la experiencia 5G con un Samsung Galaxy A54 con un 40% de descuento. Estas y más ofertas en tiendas y WOM.cl. WOM, nadie te da más. Compren en paz por la aplicación. Nutriendo sonrisas. Con la Santa Navidad te alcanza para preparar todas tus recetas. Sobre costilla, guachalomo o asado carnicero, 6,390 pesos el kilo. Lomo vetado, 10,990 pesos el kilo. Anticipa tus compras. Lunes 25 de diciembre, cerrado. ¿Cuántos millas se necesitan para canjear un viaje? Juan Millas. Aquí, tío. Emilia Millas. Y Gonzalo Millas. ¿Por acá? No, son Escoucha. ¡No, los alcaldes! Escoucha, no nos importa si eres Millas, Pérez o Gonzales. Porque tienes pesos Escoucha para canjearlos en la que tú quieras. Este y muchos otros beneficios solo con tu tarjeta es Escoucha. Además, aprovecha 18 cuotas sin interés si abonas tu sueldo en Escoucha. Encuentra el regalo perfecto en París. Celebra la Navidad junto a Lancôme. Perfume Mujer Lavie, Belon Rose o de Toilette CNML a solo 58,990 pesos pagando con tarjetas en Cossou de Scoucha Bank. Un sistema de alarma eficaz es posible. En Berisur contamos con tecnología innovadora que reacciona en solo segundos con cámaras de videovigilancia integradas con las que podrás controlar tu hogar. Estés donde estés. Contrata la alarma cero visión y podrás agendar una evaluación de seguridad gratuita. Llama ahora o calcula en berisur.cl. Porque Berisur funciona. En Seguros Falabella cumplimos más de 25 años y queremos celebrarlo contigo. Por eso durante este mes sortaremos 25 gift cards de 300.000 pesos entre todos nuestros clientes, los que ya están y todos los que contratan en diciembre. Si no eres cliente, contrata nuestros seguros y participa. En Seguros Falabella estamos contigo. Ese es el Janssen, una compañía familiar. Esta Navidad ahorra ahora en TOTUS. Abastero, carnicero, guachalomos, sobrecostilla, chuclillo o posta paleta 5.990 pesos el kilo pagando con tus tarjetas CMR o débito del Banco Falabella. Camarón calibre 100, 200 de 100 gramos marca TOTUS a 990 pesos con todo medio de pago. Ahorra ahora 400 pesos. En TOTUS y TOTUS app. ¡La Navidad es ahora! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Uf! ¿Y ahora qué hago? ¿Todavía sigues usando esas canastas que acumulan gérmenes y suciedad? Es hora de transformar tu inodoro. Permíteme. ¡Adiós! Ahora prueba esta tecnología. La cobertura 360 de los discos adhesivos FATO Purific llega donde las canastas no, para prevenir manchas que pueden acumular gérmenes. El futuro de la limpieza de tu inodoro ya está aquí. S.C. Johnson. Una compañía familiar. Aprovecha lunes y jueves en Cruz Verde. 20% de descuento en medicamentos y vitaminas. Y 12% de descuento el resto de la semana para todos los socios del club en farmacias. En CruzVerde.com y ahora también en la app. Lomolizo. 9,990 pesos el kilo. Con Sencoso de Scotiabank. Papas tuquesas minuto verde un kilo. 3,590 pesos. ¡La Navidad es convertir! El mejor regalo este diciembre es protegerte a ti y tu auto. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 25% de descuento por 6 meses en el primer año. Además, por nuestro aniversario estaremos sorteando 25 gift cards de 300 mil pesos entre todos nuestros clientes. En Seguros Palabella estamos contigo. De los creadores de la mejor velocidad de su vida y de su vida. De los productores de la Fibra Gamer de otro planeta. Llega un hito sin precedentes. El mejor internet. La mejor consola del mundo. Y un juego increíble. Movistar Fibra más PlayStation 5. Obvio que conviene. Contrata ahora a Fibra Gamer con 940 megasimétricos o cualquiera de nuestros planes disponibles. Y lleva tu PlayStation 5 con un descuento único. Y disfruta del juego del año. Spider-Man 2. Movistar. Elige la conexión que te conviene. Elige la conexión que te conviene. 24 de diciembre. Aprovecha 30% de descuento en todo Dermosolares Eucerin. Más ofertas en nuestras farmacias. En Cruzverde.com y ahora también en la app. Todo lo bueno de Kefir de Soprole ahora también en un nuevo formato. Que ayudan a tu salud digestiva. Kefir sabor tropical o berries. O Kefir con trozos de frutas, viñas o frutillas. Kefir de Soprole. Equilibrio entre sabor y bienestar. Soprole. Nutriendo sonrisas. Encuentra el regalo perfecto en París. Perfume Acuadillo Profondo. Oda Parfum 40 ml a solo 37.990 pesos. Pagando con tarjeta Sencosud de Scotiabank. Esta Navidad comparte más emociones con cada regalo. Dos por uno en juguetes importados por Sencosud. Navidad es compartir. Esta Navidad, Entel trae una feliz conexión para todos. Contrata planes con una gran señal. Y gigas libres con un increíble descuento de 50% por seis meses. Y suman un Samsung A23 5G por solo 169.990 pesos. Contrata o pórtate en tiendas o en Entel.cl. Entel, contigo en todas. Acuadillo, the new refillable parfum. Giorgio Armani. Perfume Giorgio Armani. Acuadillo o de toalette. 50 ml a 44.990 pesos. Todo lo bueno del año, celébralo en Unimark. Aprovecha las mejores ofertas para pasar este tiempo en familia y con los amigos. Cortes parrilleros seleccionados. Excluye Premium a 6.490 pesos. El kilo ahorra 2.909. Y además Coca-Cola, Fanta Sprite, Nordic, Inca, Cola, variedad desechable, 3 litros, Excluye Pax. Lleva 2 por 4.590 pesos, ahorra 1.390. Unimark, el supermercado de las celebraciones. Monse. Esta Navidad pongamos la magia al centro. Ven a Mall Plaza y disfruta los últimos días de la entretenida Plaza Mágica. Pedalea en el bici trineo, enciende el arbolito y sácate las mejores fotos familiares con el viejito pascuero. Además, encuentra ese regalo de último minuto en la ruta del regalo. Mall Plaza. No busques más. Tus regalos de Navidad están en Tiendas Corona. Todas las poleras, petos y blusas a solo 5.000 pesos. Trajes de baño, sandalias y guayaberas, solo 7.000 pesos con todo medio de pago. No dejes tus regalos para última hora y aprovecha nuestro horario extendido en Tiendas. Ya lo sabes, esta Navidad compra tus regalos en Corona, sin gastar de más. Corona, vestimos el sueño de ser tú mismo. Corona. Once. Bueno, y seguimos entonces pendientes de lo que está ocurriendo en Francia, donde, recordemos, ha sido declarado culpable Nicolás Cepeda de la muerte de Narumi Kurosaki. Estamos con Roberto Cox. Acaba de entrevistar al papá Humberto Cepeda. Roberto le decía que no quería hacer más declaraciones, que se iba a juntar con su familia. Roberto, bueno, Humberto Cepeda insiste en la inocencia de su hijo. Roberto, ahí perdimos un poco el retorno. Ahí estamos. Perdimos el retorno con Roberto. Estamos viendo las imágenes de la intervención de su padre. Finalmente, hace instantes, habló Humberto Cepeda, padre de Nicolás Cepeda, quien dice que insiste en que el fiscal, después de todos estos años, de siete años de investigación, no ha sido capaz, ¿no es cierto?, de decir cómo fue y dónde está, ¿no es cierto?, Narumi. La verdad es que él insiste en que hay presiones políticas y mediáticas para que su hijo sea finalmente sentenciado como culpable. Presiones políticas y mediáticas. Roberto tuvo la oportunidad de conversar con Humberto Cepeda junto a los medios. Fue lo único que dijo. Después Roberto se le acercó, pero finalmente Humberto Cepeda dijo que no hablaría nada más, que quería tiempo, espacio, entendible además, para estar con su familia. Bueno, ahí está. Cambiamos. Volvemos con Roberto Cox con la entrevista. Son las 11 con 38 minutos y una tremenda polémica en Quilpú por el árbol de Navidad. Está en la plaza de Quilpú un árbol, pero este árbol cuesta el arriendo un millón de pesos diario. No le parece a las demás autoridades que esto, los concejales de Quilpú, ¿no es cierto?, no les parece para nada bien que se vayan a gastar 20 millones de pesos en el árbol navideño porque cuesta un millón diario el arriendo. Vamos a ver el informe con Tomás Cancino. Bueno, Tomás, cuéntanos, ¿qué está pasando con este árbol? ¿Cómo están? Muéstranos el árbol. Miren, rápidamente les voy a mostrar imágenes en vivo porque este árbol se ha transformado en un verdadero atractivo turístico. Me escucha, me escucha, me escucha. Y se pregunta por qué este árbol cuesta tan caro. Tomás, partamos de nuevo, no enfoque más el árbol, partamos de nuevo. Partamos de nuevo, por favor. Pero no enfoque, no enfoque, póngase usted en cámara. Yo pensé que iba a ser como el árbol ese de Nueva York del Central Park que mide metros para el lado, metros para arriba. Ponte al lado, Tomás, para tener la escala. Usted no nos puede hacer esto, Tomás, de decir... Ponte tú al lado y que se aleje un poquitito la cámara para ver si realmente uno piensa que esto vale un millón de pesos al día. Porque no es que el total costó... No, esto no cuesta ni un millón, todo el árbol, digamos. Son dos, son dos, son dos Tomás Cancino y medio de alto. ¿No es cierto? Ahora, ahora de ancho creo que es uno solamente, pero fíjense que, tal como yo les decía, esto es un atractivo turístico y quiero hacer un paneo para que puedan ver la plaza porque la gente de Quilpue viene hasta este punto y se pregunta cómo este árbol va a costar 20 millones de pesos. Quiere corroborar, a ver, si esta inversión se justifica, si es que no se justifica, son 952 mil pesos diarios lo que cuesta este árbol y va a estar durante 20 días y ni siquiera es comprado porque uno podría decir, bueno, se compraron un árbol de Pascua que cuesta 20 millones de pesos, pero lo arrendaron. Este es un arriendo. Pero ¿qué atributos tiene este árbol? Ni siquiera esto es un patrimonio que va a quedar para la ciudad. Y fíjate que también se justifican porque dicen, claro, también adornamos la plaza y le vamos a pedir a nuestro colega que me acompañe, por favor, y lo que nos decían los concejales es que no pueden creer que, como estas luces, por ejemplo, esté contemplado dentro del presupuesto. Este es uno de los argumentos por qué esta inversión cuesta 20 millones de pesos. Súper charcha las luces, perdón, pero yo tengo para Navidad compro esa y las tengo, de partida las tengo hace 10 años. Las enchufo y me funcionan perfecto. Entonces, si es que el argumento es que, además, a ese árbol gigantesco, le agregan esas luces, por eso cuesta 952 mil pesos diarios, la verdad es que aquí hay que ver qué pasa con el proveedor y hay que empezar a investigar las platas públicas, porque finalmente estos son platas públicas que uno dice por qué se gastan, por qué hay este sobreprecio. Sí, eso es totalmente insólito, pero además el árbol es bien chico, para lo que cuesta, digo yo. Y el árbol es de esas... Son esos... Yo los he visto, los venden muchas veces, unas versiones más chiquititas. Mira, esos chiquititos los he visto en el molchino. El que es un poco más chico al lado, que son de plástico entero, súper sencillo, súper sencillo. Tomás. Monse, el otro día nosotros hicimos un despacho con respecto a árboles de Pascua y este mismo costaba 12 mil pesos. Y si uno lo combinaba también con estos donos navideños y también junto a las luces, en total cada uno de estos costaba 22 mil pesos. Alrededor de acá hay una feria navideña. Fíjate, esto es lo que te digo, la gente viene a ver el árbol de Pascua y se saca fotos porque no pueden creer que todo esto cuesta... Yo quiero la señora. Señora, ¿usted cómo considera esta inversión? A Tron, no la encuentro a Tron. Mucha plata, ¿cómo tanta plata? Es demasiado dinero. Un millón diario. Sí, pues ese dinero venía a ocuparlo aquí en Quilpue para las personas que necesitan realmente o hacerse inversiones que se necesiten realmente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mire, analicemos el árbol. ¿Usted cree que todo...? Es un árbol común y corriente. Es un árbol común y corriente, ¿sí o no? ¿Usted cree que todo esto cuesta un millón de pesos diarios el arriendo? Porque ni siquiera lo compraron, el arriendo. No, no creo que no. Es mucha plata, mucho dinero. Julio Monse, esta opinión se replica acá porque alrededor, fíjense que hay una feria navideña y los comerciantes también están indignados por esto. Oye. Están sumamente indignados. Julio. Me escribió un proveedor de árboles. No es broma. ¿Qué le dice? Y me dice que si bien es caro, pero no se arranca el precio del mercado. No, no se puede. Del arriendo de árboles. Me está escribiendo, pues bueno, no me ataquen a mí, hombre. Estoy leyendo y aquí me empieza... Me dice, y una de las razones es porque no pagan nunca las municipalidades. Ay, la media razón ya. ¿Me está escribiendo? No, sí, pero... No pagan nunca, pero... Julio. Ahí está. Monse. Chiquillos, ¿saben qué? Me encuentro acá junto a autoridades comunales. Estamos junto a dos concejales. ¿Cómo estás? Tú fuiste la persona que denunció esta situación. Me imagino que es algo que también te llega el voz a voz por parte de los vecinos. Buenos días. Bueno, buenos días. Saludos a Julio César y a la Montserrat. Y efectivamente nos enteramos por redes sociales esta compra del servicio de arriendo, cosa que ya causa un poco de curiosidad arrendar un árbol en vez de adquirirlo. Y después nos comenzamos a involucrar respecto de cómo fue el proceso. Entonces este proceso fue una compra donde la alcaldesa decide adquirirlo porque no pasa por consejo municipal. Dado el monto que es muy bajo. Muy bajo en términos de la ley porque 20 millones no deja de ser dinero. Y después nos damos cuenta que este árbol que hemos visto hoy día es más las ornamentaciones de la plaza, es lo que cuesta un millón de pesos diarios. Y evidentemente la indignación de los vecinos de Quilpue fue brutal. Tenemos discusiones en redes sociales, toda la gente se queja de que no puede costar un millón de pesos el árbol diario y se lo manifestamos a la alcaldesa y a todo su equipo que cómo es posible que... Consejal, nos espera un segundito. Espera un segundito. Vamos a hacer una pausa. Un segundito, concejal. De inmediato volvemos con la polémica donde arde Troya por árbol navideño de 20 millones como titula La Estrella. Ya, vamos a la pausa y volvemos. Refresca tu hogar con el especial Verano Easy. Todo lo bueno del año, celébralo en Unimark. WOM, nadie te da más. Coca-Cola sin azúcar, despierta el viejito pascuero que vive en ti. Mercado Libre. Esta Navidad, haz tus compras en paz. Formatos más pequeños, misma calidad y sabor de siempre. La suerte en Chile es polla chilena de beneficencia. Poleras, petos y blusas a solo 5 mil pesos en corona. Tu Navidad es más Navidad con Sopraval. Y Pasa Palabra Estreno Prime Lunes 1 de Enero Están presentando Contigo en la Mañana La suerte en Chile a veces llega sin ver nada a cambio. Polla chilena de beneficencia repartirá 90 millones de pesos para los RUN y el doble para nuestras instituciones. Esa es la suerte en Chile. Polla chilena de beneficencia. Bienvenidos a la cocina más exigente. El programa que ha inspirado a millones de amantes de la cocina. Participantes. ¿Cómo se encuentran esta noche? Llega a tu pantalla. ¡A cocinar! De los mejores programas que ha producido la televisión. ¿Sabes cuántas personas quisieron estar ahí donde tú estás? Lleno de momentos intensos y alta exigencia. Es una competencia entre personas y su eterno amor por la cocina. La verdadera pasión enfrentada a la más exigente competencia culinaria. Top Chef B. Muy pronto, por Chilevisión. Uff, ¿y ahora qué hago? ¿Todavía sigues usando esas canastas que acumulan gérmenes y suciedad? Es hora de transformar tu inodoro. Permíteme. ¡Adiós! Ahora prueba esta tecnología. La cobertura 360 de los discos adhesivos Pato Purifique llega donde las canastas no, para prevenir manchas que pueden acumular gérmenes. El futuro de la limpieza de tu inodoro ya está aquí. S.C. Johnson. Una compañía familiar. Encuentra el regalo perfecto en París. Perfume Polo Blue eau de Parfum 40 ml a solo $30,990 pesos pagando con tarjetas en consulta Scotiabank. Nuestros chocolates están en todas partes. Muchos han sido afortunados. Ofrecen una experiencia intensa en sabor y textura. Libre de azúcar, sin gluten y vegano. Chocolates de 60 y 85% de cacao. Elaborados en Chile con las mejores materias primas del mundo. Manteniendo bien las tradiciones europeas. Newcover, tradición suiza. Esta Navidad tu nuevo equipo 5G lo tiene Motorola. Motorola Edge 45G a $369,990 pesos. Moto G 84 5G a solo $249,990 pesos. Encuentralos en motorola.cl, operadores y retail. Cuando hablamos de seguros, sabemos lo importante que es estar de verdad. Por eso en Seguros Falabella estamos contigo en los grandes y pequeños momentos de la vida. Encuentra el seguro que necesitas en segurosfalabella.com. En Seguros Falabella estamos contigo. La Navidad llegó a Maicao. Aprovecha. Fragancias Metician a $3,000 pesos cada una. El mejor internet y un juego increíble. Movistar Fibra más PlayStation 5. Contrata ahora Fibra Gamer con 940 megasimétricos o cualquiera de nuestros planes disponibles y lleva tu PlayStation 5 con un descuento único. Movistar, elige la conexión que te conviene. ¿Y si esta Navidad ponemos la magia al centro? Armemos el arbolito y llenémoslo de magia. Escuchemos villancicos, pero pongámosle onda. Llenemos de magia las compras navideñas con la ruta del regalo. Sumemos un puesto más para el amigo que vive solo. Usemos el suéter aunque haya 30 grados y pedalemos iluminando la plaza mágica. Ven a Mall Plaza y esta Navidad pongamos la magia al centro. Mall Plaza, nuestro centro eres tú. Boss Bottled and the new Elixir. Lomolizo, 9,990 pesos el kilo. Con Cencoso de Scotiabank. Papas tuquesas, minuto verde, un kilo. 3,590 pesos. Navidad es convertir. La vie est belle, dieu de parfum. And the new Iris Absolu, Lancôme. Anyone can be Santa. Why call's a lady like me? I admit I'm underfed, but wear the pillow from the bed. I could be Santa Claus. Oh, anyone can play Santa. I fantasized it a lot. With his hat upon my head and his suit of Christmas bread. I could be Santa Claus. Ya comenzó el plan verano seguro en Cruz Verde. Porque ahorrando también nos cuidamos. Hidrolágeno Q10, 30 sobres, lunes y jueves. 2 por 24,990 pesos. Multiflora, 30 cápsulas, lunes y jueves. 2 por 15,990 pesos. Más ofertas en nuestras farmacias. En Cruzverde.com y ahora también en la app. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Huelo increíble con el nuevo AX Black Remix. Con notas de visa. Al VIH de la infección y transmisión sexual les doy cara con conocimiento. La información sobre salud sexual es un derecho que refuerza la salud de nuestros pueblos y debe llegar a todos los territorios. A las infecciones y transmisión sexual y al VIH les doy cara cuidándome. Infórmate de los métodos de prevención disponibles en misal.cl, centros de salud y agrupaciones de tu territorio. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Acuadillo. The new refillable parfum. Georgia Armani. La temperatura no nos da entregua y el verano está con todo, al igual que las ofertas del especial verano de Easy. No esperes más. Easy tiene oportunidades únicas para renovar tus espacios y pasar el calor. Aires acondicionados, ventiladores, una piscina, llevar tu hogar al aire libre. Todo esto es tan necesario en esta temporada y hacerlo con los mejores productos y las promociones de Easy. Esta temporada de verano, disfrútala con Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. No sabes qué cocinar para esta Navidad te tengo la solución, ya que este año tu Navidad es más Navidad con Sopraval. Prueba toda la variedad de productos que Sopraval tiene para ti y tu familia. Así podrás comer rico y saludable creando entretenidas recetas para todos los días. Disfruta con los más ricos productos de Sopraval. Pavo entero, pechuga deshuesada y la nueva pechuga navideña con ciruelas. Es rica y muy práctica ya que viene lista para comer. Este año tu Navidad es más Navidad con Sopraval. Vamos a ver. La suerte en Chile a veces llega sin pedir nada a cambio. Por eso, en sus 90 años, Poya Chilena de Beneficencia repartirá 90 millones para los RUN y el doble, 180 millones para nuestras instituciones. Esta es la suerte en Chile. Poya Chilena de Beneficencia. Y seguimos en Quilpuen, entonces, donde hay una gran polémica municipal por un árbol que cuesta un millón de pesos al día para el municipio. Hay polémica, hay cuestionamientos a las autoridades y también podríamos decir la desilusión de muchos vecinos cuando les dicen que esto vale un millón de pesos y el árbol, la verdad es que nada tiene de demasiado espectacular, ¿no? Tomás Cancino está en el lugar, Tomás, hablando ahí con un concejal que fueron los que alertaron. Así es, es la polémica que marca a la quinta región. Arte Troya es, como lo titula el diario, la estrella de Valparaíso y es el sentir que hay acá en la ciudadanía porque hay mucha molestia. Porque dicen que con 20 millones se podrían hacer muchas otras cosas. Pero también nos llega el antecedente que se iba a efectuar una fiesta. No eran a 11, no era con regalos, simplemente era una fiesta que costaba 70 millones de pesos y por lo tanto, acá los concejales tuvieron que interceder para que esto no se efectuara. Cuéntenos un poquito con respecto a esta denuncia relacionada con los dineros que se están gastando para estas fiestas navideñas. Bueno, estamos muy pendientes de cuáles han sido los gastos que la alcaldesa propone. Este gasto del millón de pesos diario, tal como lo hicimos, nos enteramos por redes sociales y efectivamente demostramos la indignación a la alcaldesa de por qué tenemos que hacer realizar estos gastos. No se justifican uno y lo otro. Hay que buscar otras fórmulas de gastar más eficientemente los recursos municipales. Habiendo recursos municipales, tenemos que hacerlos con mucho gusto. Tenemos un segundo, porque acá llega una persona que está muy molesta. Cuéntenos, usted señala que este árbol... El año pasado se hizo un árbol hecho por niños discapacitados y también lo reclamaron. Eran hechos de botellas plásticas y también pusieron, ay, que nunca se hace nada especial y por qué no. Ahora hay mucha gente que sí está contenta con el árbol. Y siempre va a haber una crítica de alguna u otra forma. ¿Su nombre igual es?